Bien, no tengo idea de donde spawneamos, pero bueno, vamos a tener que abricar algún cuchillo o algo con piedras. Qué pena que no puedo mantener desactivado el HUD. Tengo que activarlo para agarrar las cosas y eso. Pero bueno, vamos a hacer un cuchillito. Cuchillo. De ahí vamos a sacar para hacer un hacha. Voy a cortar esto. Muy bien. Lo que podríamos hacer ya de arranque es ir a buscar algunas casitas. Y ver si encontramos algo para comer. Porque obviamente no tenemos nada. Y acá vamos a sacar palitos para hacer piolas. Estos palos son largos. Este server tenía algo de gente. No estaba lleno. Pero hay que tener cuidado igual. Hacemos cinco palos cortos. Eso nos va a dar para fabricar una cuerda de corteza. Y ya vamos a tener casi todas las partes para el hacha. Ah, necesito la cabeza del hacha. Lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de encontrar algo para defendernos primero. Zombies, etc. Y después... Vamos a cortar algún arbolito de estos. Vamos a cortar un no grande. Vamos a hacer un arco. Bastantes flechas. Si vamos a casas... Vamos a necesitar algo para defendernos. Por el tema de los zombies. Este servidor está todo predeterminado. Así que... Hay robots. Y va a haber la cantidad predeterminada de zombies. Vamos a hacer cuerda. Creo que tengo que seguir creando cuerda para... Para crear una mochila. Bien. Excelente. Poner la espalda. Más palos pequeños. Para hacer flechas. Sinceramente no tengo idea de dónde estoy. Como la idea es no utilizar mapa... Va a estar complicado. Algo de flechas. Excelente. Y ahora... Lo que vamos a hacer es... Una mochilita para cargar las flechas. Tendría que haberlo hecho antes. Pero bueno. Vamos a romper esto. Otra cosa que tenemos que hacer... Importantísimo. Y eso lo podemos hacer con la ropa interior. Algunas vendas. La mochila. Cuerda. Y tres trapos. Podemos hacer la otra. La mochila improvisada. Pero para esta... Creo que necesitamos... Matar algún animal. Y conseguir piel. Pero bueno. Para arrancar... No está mal esta otra. Vamos a agarrar... Llevamos esto. Las flechas las vamos a juntar. Ahí. Llevamos el arco. Vamos a hacer una lanza de... De madera. Para tener... Para defendernos de cerca. Estamos completos. El problema es que no voy a poder llevar... Ah, sí. Puedo llevar acá. Llevamos la lanza. Ahí. Excelente. Bien. Vamos a... Buscar comida. O algo para cazar. Que sea. El sol está saliendo... Por allá, ¿verdad? Tiene pinta, sí. Ok. Vamos a sacar nuestros pantalones. Urgente. Esos hongos... No sé si es seguro comerlos. No los voy a comer. Prefiero comer los que ya conozco. Estoy yendo sin rumbo, ¿eh? No tengo... La más pálida idea de dónde estoy. Por algún lugar vamos a llegar. Ok. A ver si... Me pareció haber algo ahí, ¿eh? Sí. A ver. Creo que hay casas. Allá también hay una casita. Ok. Estamos llegando a algo. Lo quiero sprintar... Porque no quiero consumir mucha... Mucha energía. No es lo que yo pensaba eso. Para acá creo que había una casita. Pero déjame ver para este lado. ¿Dónde estaré, boludo? ¿Dónde estaré? Ah, ¿eso es un río? Sí. Opa. Tenemos un río ahí. Vamos a ir a revisar primero la casa esta acá atrás. Vemos si encontramos alguna botella. La llenamos en el cerrillo. Y por lo menos tenemos un poquito de agua. ¡Opa! Esto podemos comer. Esto se puede comer. Vamos a recogerlo. Vamos a comer dos. Vamos a comer este. Esto nos da vitamina D. Vitamina D tiene que empezar a subir ahora. Vamos a comer dos. Listo. Vamos a llevarnos otro para el camino. Y nuestra vitamina D tendría que empezar a subir ahora. Sí. Ahí está. 30%. Me da B4 también. Excelente. Es una pena tener que estar obligado a poner el HUD. Porque la idea es... Viste, estos amarillos no sé si se pueden comer. Prefiero no arriesgarme o hacerlo en otro momento. Pero no ahora. No había visto una casa yo por acá. Ah, ya está. Nice. Ok. Tengo creo que con el... Tengo el arco. Es una pena que tenga que activar el HUD obligado en ciertas partes. Porque... Bueno, la idea era jugar full. Todo el tiempo sin HUD. Pero en este juego es imposible. Porque ahí tenés que estar pendiente de muchas cosas. De... De... En tu personaje. Entonces... No queda otra. ¡Eh! Acá cruza el río que vimos allá en el fondo. Bien. Vamos a tratar de no mojarnos. Vamos a saltar ahí. Nice. Perfecto. Hacemos lindo... Lindo día, ¿eh? Justo está amaneciendo. Esto es para arrancar, man. Excelente. Bien. Vamos a llevar este. Eso es un... No. Acabamos de perder comida, bueno. Pasa que sin la mira es muy difícil. Igual le pasó por al lado. Era un poquitito a la izquierda. Tenemos la oportunidad. Ok. No pasa nada. ¡Oh! Excelente. Buenísimo, man. Ok. Tiene menos salud. Pero me imagino que será mejor. Ok. A ver si hay algo por acá. No hay nada, ¿eh? ¡Oh! Buenísimo. Ah... Esperá. Necesito quitarle las cosas. Esto. Esto. Tenemos dos espacios extras. Fin de imagen. Está saliendo el sol. Ah, ahí tenemos un super, mira. Ahí podemos encontrar comida, sin dudas. Voy a revisar un par de casas más. Sería excelente encontrar una mochila, cazar animales o algo para hacer... Púlvora. Púlvora me vendría muy bien para hacer un fueguito después y cocinar. Voy a revisar esto por comida acá. Tenemos... Ahí veo una calabaza. Tenemos comida asegurada. ¡Oh! Uy, buenísimo. Perfecto. Tenemos una camisa ahora. Tenemos dos espacios extras. Con todos estos galpones abiertos. Y eso me preocupa un poquito, ¿eh? Es otra camisa. Nice. Vamos a ver. Un chubasquero. ¡Oh! A las del 22. Primero quiero revisar todo esto. ¡Ay, comida! Excelente. Tenemos un pico. El pico me imagino que será mejor que nuestra lanza. Así que lo vamos a llevar. Vamos a comer esto. Eso es una comisaría. Ok. Vamos a revisar la comisaría primero. Acá. Acá sí hay que tener cuidado. Los zombies. No. Hay una iglesia también. Oh, creo que me ubiqué donde estoy, ¿eh? Acabo de ver la... Acabo de ver esa estatua. Esa escultura. No sé cómo llamarlo. Y creo que ya sé dónde estoy. No estoy muy seguro. No sé si esa estatua está en más lugares. O está solo acá en esta... En este pueblo. Esto está abierto. Esto tendría que estar cerrado. Eso está abierto también. Ok. Hay zombies. Alguien estuvo acá. Estoy teniendo hambre. Sí. Necesitamos comer esa calabaza. Vamos a subir unos al techo. Vamos a matar a ese zombie que está afuera. Dame mis flechas, bro. Dame mis flechas, bro. No quiero agarrarlo. No quiero agarrarlo. Todo demasiado roto. Bien. Hay otro ahí. Uy, yo pego. Nice. Tienes mi flecha, ¿no? Voy a tener que... Trocearla. Me voy a subir arriba. Me voy a matar a este zombie antes que me escuche. Va a hacer un tiro difícil, ¿eh? Uf. Va a ser un tiro difícil, ¿eh? Ay, se me... Se me cansó justo. Ok. Hay que ser... Acá. Ay, no. Ok, le estoy agarrando todo Ay, por Dios Cuántas flechas gasté Me quedo una sola Botas, ok Y cinco balas del 9 milímetro Tenemos la armería de abajo también Para revisar Balas del 357 Balas del .45 Ok, muchas balas Pero pocas armas Me puede servir muchísimo para crear un silenciador Improvisado Bien Por favor Balas de escopeta Bastante común encontrar escopetas Así que vamos a llevarnos esas balas Bien Vamos a revisar este lugar por comida Hombre, sí Ya sé que tengo hambre Ya voy, ya voy El lugar de la comida tendría que estar Acá, ¿verdad? Sí, acá ¿No es mi flecha? Como estamos de hidratación Creo que tendría que tomar Pero me la voy a llevar para después Y me voy a poner estos pantaloncitos No sé si tengo dos lugares extras Acá tenemos algo de comida Esto es muy grande como para llevarlo En la mochila Vamos a comer bastante Hasta llenar bastante el estómago Bien Esto es lo bueno que nos va a dar hidratación también Lo azul es agua Y esto es comida Bueno, nos está dando más agua que comida Pero bien, es algo Vamos a la mitad Vamos a dejarlo acá No nos va a servir Y vamos a ver ¿Qué encontramos? Agua Buenísimo Buenas Hay que revisar absolutamente todo No sabes cuándo te podés encontrar con gente Nunca sabes Cuántas veces hemos ido a lugares así Y de repente tenés Cajas de impartibles Eso lo podemos utilizar para hacer ganzúas E intentar abrir alguna puerta Cuántas veces entras a un lugar tranquilo Pensando que no hay absolutamente nadie Y en realidad alguien te está esperando adentro Porque te escuchó venir Se quedó quieto Y te lo topas de cara Oh, fuck No No, por favor Saca el hacha Tenía Diferente lugar En diferentes slots del hacha Necesito curarme ahora Ok, vamos a tapar la herida con esto Esperemos que no nos agarre ninguna infección Vamos a la iglesia Hoy había visto un lugar para Para tomar agua No me acuerdo dónde fue que lo vi Mi lesión estaba Allá Oh, fuck Bien ¿Me das mi flecha? Sí Bien No tenés nada por acá, ¿no? No me puede servir a mí Cerillas Bien Voy a hacer el fueguito más tarde Vamos bien Ah No me di cuenta de dejar el hacha en el suelo Esto no nos va a servir ahora Ya tenemos esta Ah ¿Cómo estamos? Estamos al 45% de vejiga El resto estamos todo bien Los zombies a veces Gritan Porque ven gente O a veces gritan Por gritar nomás Vamos a revisar esto Está abierta también Ok No hay zombies abajo Arriba podemos encontrar algún arma Vamos a revisar ahora Algo muy importante Tenemos que hacer Es encontrar un lugar Y quedarnos Y construir una cama Uy Bien No creo que hayan zombies Opa Ok, acá Ah Es una brújula Excelente Ok Ahí tenemos para Ubicarnos mejor ahora Seguimos necesitando comida Tener cuidado Voy a hacer estas cosas Por si encontramos mochil Excelente Ok Perfecto Tenemos una mochila de cuero Un poquito más grande Bien Está al 50% Pero lo voy a comer igual No creo que sea buena idea Porque las cosas por debajo del 60% Creo que ya No están nada buenas La idea es lootear un poquito más este lugar Y irnos acá Porque Tiene comisaría Las comisarías Obviamente son Son buscadas Por los jugadores Además que no tengo nada Para defenderme ahora Nos enfrentamos a alguien Tengo absolutamente nada Plancha de plomo Opa Eso lo podemos dejar Eso lo podemos llevar Para más adelante Con eso podemos craftear Balas Listo comida Vamos a tratar de Lootear esto rápido Y irnos de acá Bien Hay que tener cuidado No sabemos si ese jugador Viene En esta dirección O se va hacia otro lado Ni idea Pero Lo que vamos a tener que hacer Es irnos de acá Así que vamos a Revolver este lugar Por comida Y nos retiramos Me quedan cosas Para lootear todavía Pero Prefiero no seguir arriesgando Un zombie cerca ¿Vamos hacia afuera? No Hacia la cocina No hay nada Acá arriba Lentes Opa Oh Nice Vamos a matar El zombie Acá afuera ¿O no? Como estoy fallando Dios Si no me equivoco En esta dirección Vamos a encontrar Más cosas Tenemos un campo Abierto ahí Pero Más adelante Más hacia la costa Tenemos Una Otra ciudad Con Comisaría Creo que sería Una buena idea Ir hacia ahí Y si no me equivoco Más hacia el oeste Más a esta zona Suroeste Tenemos un bunker Que es bastante Bastante fácil De entrar Lo digo por los robots Porque en este Server tenemos robots Así que Vamos a empezar A tirar por ahí Tengo ganas de correr Hacia el Hacia el Kiosquito De comida Y llevarme la calabaza La voy a necesitar No me acuerdo Dónde estaba Acá Oh no Me llevo esto señor Bueno tenemos que fabricar Más flechas No me voy a quedar Más acá Vámonos Vamos a tirar Hacia ese bosque Por ahí adelante Hacia sur Nos vamos a ir Largando Hacia la costa Lo bravo De esa costa Es que está Muy cerca De la base naval Eso es un problema Pero Pero bueno Tenemos ahí cerca Para ir a buscar loot Y poder equiparnos Un poquito Al menos conseguir Algún arma Lo que si vamos a tratar De En el camino Conseguir Comida Cazar algún animal Crafteamos un poquito Más de flechas Y Y tenemos para cocinar Hacemos una fogata Porque Tenemos Un poco de comida Pero eso no va a ser suficiente Más si vamos a estar Caminando un buen rato Vamos a quemar Bastante calorías Y eso obviamente Nos va a dar hambre No tengo idea Donde se play Opa Bien Es lo que hay acá Eh Eso es otro zombie Ojalá Haya algún rifle 22 Son muy comunes Los rifles 22 En estos Estas torres No sé como se llama esto Casetas de casa Torres de casa No sé Es como una torre ¿No? Son bastante comunes Los rifles 22 Acá Acá hay alguno Balas tenemos Oye No Es una gorrita No hay nada Fuck Ok Mala suerte Lo que podemos hacer Es matar a ese zombie El otro día El otro día me encontré Un zombie tenía una pistola Obviamente toda rota Pero tenía una pistola Se va a trabar Se va a trabar mucho Pero Es una pistola Si lo podemos pegar de acá No creo que me queden muchas flechas Y va a hacer un tiro Y va a hacer un tiro muy difícil Sí Muy bien arriba Es el acá ¡Wepa! Se que sin flechas No Nada interesante Así que nuestra idea es Ir tirando hacia la costa Llegar Al Sur del mapa Tenemos que conseguir comida En el camino Y de ahí quizás Nos creamos algún refugio O algo Para Para respawnear Y Nos vamos tirando De a poquito Hacia la base naval También tenemos Un Bunker Para visitar Pero no cruzarme Con jugadores Al menos tener algo O si me cruzo Con alguien Que sea buena onda O Que sea un Bambi Es un player Que no tenga equipo Tampoco De casas Podemos encontrar comida Ahí Tenemos un poco encima Pero No estamos Necesitamos orinar Estamos bastante bien De vitaminas Está subiendo todo Y No tenemos hambre Lo bueno de ir Trotando De no ir Sprintando Es que Quemamos menos calorías Obviamente Consumimos menos energía Los árboles Son de frutas Eh Tiene pinta Entremos casas Ahí enfrente A ver Que se encuentra Vamos a seguir avanzando Ya estaría A la costa Mira Excelente Vamos por buen camino Bueno Bueno no tan bueno Porque ando por el medio De la nada Acá Vamos a seguirnos Vamos a seguirnos Vamos a seguirnos Gracias por ver el video